¡Suscríbete al canal! O de los ángeles según corresponda, decreto con Lucía, oráculo de ángeles y vamos a responder las preguntas que tengan, recuerden ser abiertos, platicarnos un poco acerca de la situación y la pregunta que les ayudaría a resolver la misma. También les recordamos que tenemos la página de Facebook para los que ven esa transmisión, ya no a estas horas en vivo, sino a través de la página de YouTube, nuestro canal de Lemdu. Ahí los pueden ver y si no pueden preguntarnos ahorita en vivo o no se animan, pueden visitar la página de Mensajes del Corazón en donde transmitimos en vivo y escribir sus preguntas a través del grupo de oráculo de Ángeles de Rosángel o de Mensajes del Corazón. Y también les recuerdo que tenemos las canalizaciones semanales y la meditación que pueden encontrarlas en iTunes, en Podcast, así que hay varias opciones para estar en contacto. Y ahora sí, les paso a Lucía. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a los que están por primera vez y a los que siempre nos acompañan. Muchísimas gracias por estar acá. Voy a empezar en esta ocasión con la carta de Los Ángeles para mirar a ver qué nos tienen hoy Los Ángeles, recibimos con mucho amor sus mensajes. Voy a sacar entonces una carta, permítanme. La carta de hoy es 8 de Abundancia. Abundancia, le suena, le suena. Dice, es momento de aprender y de honrar tus habilidades. Tal vez te sientas inspirado por volver a la escuela, tomar seminarios de temas que te fascinan o para prepararte en el arte de la sanación. Es un buen momento para que cambies de empleo o hagas un movimiento en tu carrera. La clave del éxito está en los detalles. Vigila tus proyectos con atención. Pues yo creo que esta es una muy linda carta, un muy lindo mensaje para hoy, que está relacionado con lo que nosotros nos permitimos. Hay una frase que yo utilizo mucho que dice que Dios te permita lo que tú te permites. Entonces la idea aquí es, no solamente es el hecho de nosotros desear apoyar o ayudar a otros, sino también el hecho de prepararnos para este tema. Precisamente para poder ser un canal, un canal limpio, un canal puro y poder servir a otros. Además de servirse, pues, claro, obviamente primero uno mismo. El hecho de volver a la escuela no quiere decir literalmente que vamos allá a hacer una carrera o un estudio. Puede, nosotros ahora tenemos muchas herramientas, como lo hago yo por ejemplo, que a través de YouTube encuentro muchos temas sobre los cuales analizar algo que quiero aprender desde muchas ópticas o muchas ópticas diferentes. Entonces el tema aquí es, preparémonos para lo que nosotros deseamos, bien sea porque sea nuestra carrera, nuestro, digamos, el desarrollo de nuestras habilidades, sino también aquellos dones que nos fueron dados, pero que nosotros queremos reforzarlos con conocimientos. Ese es pues el mensaje de hoy. Así que la abundancia está abierta para todos. Recuerden que este es el momento, que el momento es ya, que el momento es ahora. Y que ahora, con mayor razón, pues las cosas se nos vienen con mayor potencia. Lo que estamos pensando, si lo pensamos adecuadamente, pues nos va a llegar más rápidamente. Paso ahora entonces a compartir con ustedes el decreto de la semana. Acá está. Yo estoy manifestando la humicidad con mi corazón. Y hacer sin hacer desde el día. Para el bien de todos mis próximos y para la honra del padre y madre. Así es, así es, así es ya. Acá hay una palabra que para los que ya nos han estado acompañando no les resulta tan desconocida y es el tema de la humicidad. Les voy a explicar un poco cómo entendemos nosotros lo que es humicidad. Cuando yo hablo de humicidad es hacerme una con el padre, con el padre y madre. Hacerme una con él. Como dice el curso de milagros, cuando yo estoy en unidad con mi padre, yo tengo los mismos pensamientos de mi padre. Pero eso solo se logra cuando nosotros trascendemos el cuerpo, la dualidad y hacemos ese click del que yo les hablaba recientemente y hacemos una conexión real, real o con él. Real con el que nos creó, real con el que, de donde nosotros, con la fuente, mejor dicho. El hecho de hacer sin hacer es el permitirme hacer la voluntad del padre. Es no validar que mis fuerzas son las que logran, sino que son las fuerzas del creador las que están en mí y manifiestan. Hay una cosa a los que nosotros los queremos invitar, o yo personalmente los quiero invitar, y es a validar solo lo que el amor hace en nosotros. Lo que desde el corazón nosotros logramos predictar. Cuando nosotros nos hacemos un canal y hacemos desde el corazón, que es el tema que yo les quería compartir hoy, cuando nosotros hacemos desde el corazón, no damos pie a equivocaciones, porque nosotros estamos haciendo la voluntad del padre para nosotros y para nosotros, para los próximos. Cuando hacemos desde el corazón, estamos permitiendo que todo lo que el padre quiere manifestar a través de nosotros se haga realidad. Cuando nosotros hacemos desde el corazón, hacemos de manera transparente, hacemos de manera alegre, hacemos de manera pura, hacemos de manera sincera, llámenlo como lo llamen, siempre para el mayor bien de nosotros y de todos los que están a nuestro reino. Así que esa es la invitación. Dejar de pensar tanto. Nosotros cuando estamos en este mundo, estamos siempre razonando y a eso nos invita el mundo. Pero nosotros que queremos hacer una diferencia, queremos hacerlo desde el corazón, que es a lo que nos llama el mundo. Queremos hacerlo desde el corazón, porque allí está el verdadero ser, está nuestra alma, está la unicidad con el padre y allí es cuando se abren todas las posibilidades para nosotros manifestar eso que nosotros queremos hacer realidad. Recuerden siempre que estamos decretando constantemente con nuestras palabras, que nosotros estamos decretando incluso cuando estamos cantando, o sea que a manifestar la mejor realidad a través de nuestra boca. Lo que sale del corazón, lo que está en el corazón es lo que sale de nuestra boca. Así que a manifestar siempre lo mejor. Muchas gracias amigos. Feliz noche. Ese fue el decreto y el mensaje de Los Ángeles de esta semana. Espero que les haya gustado, que lo pongan en práctica. Y también quiero agradecerles a todos ya los que nos acompañan, veo que ya hay varios conectados, platíquenos de dónde nos escriben, platíquenos un poco de ustedes. Y también les comento, la semana pasada varios hicieron preguntas para otras personas y comprendo que el deseo siempre es ayudar. O sea que para muchos es difícil ver que las personas queridas pasan por momentos difíciles y muchas veces no sabemos cómo ayudarlos. Pero les recuerdo que nosotros como Lento tenemos el principio que la ayuda la debe de pedir la persona directamente para cumplir con muchos propósitos entre ellos, que está decidido a recibir la ayuda y que nos ve realmente como un canal para ellos. Y es importante que a ustedes también les pidan la ayuda para poder intervenir. De esa manera la ayuda realmente será como tal y no se perderán el camino. Así que es una invitación que les hago, una recomendación y una petición hacia las preguntas que se realicen. Y también que sean abiertos, no solamente quién es el ángel que los acompaña, si tienen un mensaje para ustedes. Recuerden que es importante que cada uno se haga consciente de sí mismo, en dónde está, en qué paso está, y sobre todo que acepte la posibilidad de ayuda y sea honesto consigo mismo. Los ángeles ya nos han repetido mucho que hay que estar abiertos y conscientes del estar de cada uno. Así que hay que poner nuestra parte, ¿no creen? No solamente dejárselos a los ángeles, que los conocen mejor que cada uno, pero es necesario que cada uno se haga consciente de sí mismo, de dónde está y hacia dónde va. O si el mismo cuerpo ya les está dando indicaciones. Hay muchas personas que no ven la relación entre su estar en el mundo, los pensamientos que tiene, las ideas que tiene y su manifestación en el cuerpo. Y estamos acostumbrados a verlo de manera separada, pero realmente todo va junto. Vamos con ese principio y poco a poco vamos a manifestar la mejor posibilidad para cada uno. Aquí vamos a empezar con el mensaje de Arcángel Rafael, que será esta semana. La salud para muchos es indicativo de que muchas cosas avanzan y otras se están deteniendo. El cuerpo simplemente muestra, es una herramienta que les muestra hacia dónde ir o hacia dónde no ir. Porque cada paso va indicado. En el mundo van muchas cosas como reflejo. Todo es un reflejo de un pensamiento o de una idea que tienen muy repetitiva. Así que, ¿qué idea tienes de ti mismo y qué es lo que se está reflejando en tu cuerpo? Debes de ser consciente porque de esta manera eres capaz de cambiar las cosas. De otra manera, simplemente eres un medio. Es como si fuera una hoja y simplemente vas. No le estás dando una dirección. No te das cuenta que puedes cambiar los patrones de tu vida. Como una red energética, tú puedes comenzar a tejer la risa. O sea, a cada paso puedes mostrar qué es lo que se puede dar y qué es lo que hay que modificar. Porque el cuerpo mismo es pura energía. Así que comiencen a mover la energía desde el corazón y desde ahí manifiesten los cambios en el cuerpo. Para muchos es complicado racionalizarlo. Pero no es necesario que lo hagan así. Si simplemente comiencen a hacerlo desde el corazón, ábranlo y desde ahí las cosas comienzan a tomar otra perspectiva. Desde la mente siempre va a ser complicado. Si incluso la idea de que ciertas cosas existan o ciertas cosas no, o que algunas cosas funcionen y algunas no, depende mucho de la idea que tiene cada una de las cosas. Así que vayan fluidos y para los que ya saben que tienen ese don de sanación, ya sea a través de la palabra, a través del tacto, vayan practicándolo de manera que se vaya indicando. Las personas indicadas para ayudarlos a ustedes a despertar van llegando. Que tomen la oportunidad y vayan haciendo, vayan recordando todo lo que ya saben. Porque no es la primera vez que lo tienen en sus manos. Así que vayan manifestando esta posibilidad en cada uno. Ya para muchos el camino está trazado, pero ¿qué es lo que los detiene para abrir esta puerta? Así que nos dispongamos al servicio y abramos las posibilidades hacia todo lo que se puede manifestar a través de cada uno. Les son grandes las posibilidades, así que cada uno comience a dar lo que tiene que dar. Es el mensaje de Alcártel Rafael. Espero que les llegue siempre a los que ya están listos. Y ahora sí vamos a empezar con las preguntas. Primero los saludos de las personas que ya nos están viendo. Nora Dávila, gracias por acompañarnos. Ya van varias veces que estás con nosotros. Gracias Cristian Pomiano, yo creo que a ti te resonó bastante el mensaje. Espero que comiences a dar pasos adelante. Claudia Donadio, gracias por estar con nosotros. De Basha Dev, haces nombre nuevo. Gracias por estar con nosotros y hacerte presente. Leti Pena Rodríguez, qué gusto que estés por acá. Luis Fernando Garcés, siempre nos acompaña aquí. Lucía, gracias por estar con nosotros y por animarte siempre a dar ese paso. Y Cecilia Pereira, que también ya van varias veces que está con nosotros. Gracias por estar con nosotros y por escucharnos. Danos este espacio para compartir y dar pasos adelante. Y recuerden que tenemos las preguntas, bueno, las canalizaciones en vivo para aquellos que realizan su pregunta abierta. Nos cuentan un poco de su situación y nos dicen la pregunta que les ayudaría a dar este paso adelante. Pero también Lucía los puede ayudar con decretos o con una carta de Los Ángeles. Bueno, para hacerlo más variado. Vamos a empezar con Aide que nos dice, Mi pregunta es sobre mi abuela materna. Ella falleció y su causa fue suicidio. Me gustaría saber si tiene algún mensaje. Ella se llamaba Eusebia Recién. ¿Qué dice Arcángel Miguel? Es que en este caso no puedo intervenir ya que ella decidió alejarse de las personas y de la posibilidad de cercanía. Ella quería estar sola, así que no puedo romper ese espacio para ella. O sea que lo que te puedo decir es que ella está en su proceso desde hace mucho tiempo. Y hasta que no decida romperlo y buscar la felicidad y sentirse que la merece, podrá continuar. Así que la recuerdes siempre feliz y que la ayudes recordándole qué fácil es liberarse y qué fácil es sentir amor. Que le demuestres que es muy fácil y que es muy natural. Así que como cuando estabas niña y te acercabas a ella, puedes mandarle ese sentimiento. De esa manera le ayudarás mucho. Ese mensaje de Arcángel Miguel. Y ahora seguimos con el mensaje de Nora Dávila que nos dice... En la mayoría, si me ayudarías a saber cómo ayudar a mi hijo en su situación académica presente, mil bendiciones. Lo mismo, sería más efectivo que él pidiera ayuda. Pero lo que tú puedes hacer es que le demuestres que no importa el resultado, sino que él es capaz de lograr y de conseguir lo mejor. Porque le demuestres que tu amor no depende de cómo solucionen las cosas. Que se dé cuenta de que los actos tienen una consecuencia. Pero poco a poco debe de tomar responsabilidad en las cosas. Dice que lo dejes ser libre, que lo dejes cometer sus propias equivocaciones. Y que no sea tan aprensiva. Que él mismo tiene que tomar el camino y darse cuenta de qué es lo que funciona para él y qué no. Sé que poco a poco las cosas tomarán su ritmo. Pero tiene que darse cuenta de qué es lo que está proyectando en el mundo. Cómo está él mismo y por qué la situación está así. Es el mensaje que tienen para él. Y seguimos con Aurora Rojas que nos dice... Mi pregunta es... ¿Por qué tengo tanto conflicto con mis jefes? Me pone nerviosa y cometo sorpresas que me perjudican en el trabajo. Generándome que me vean como incapaz y torpe. Por favor, ayúdenme a saber si por lo mismo seré capaz de conservar mi actual trabajo. Bien. Que dice Arcángel Miguel. Es que... Que comiences dejando de ser tan dura contigo misma. De cómo es adentro, es afuera. O sea, si tú te estás tratando de esa manera, ¿cómo esperas que los demás te traten? O sea, siempre va a llegar... Si estás en un papel de víctima, va a llegar el victimario. O sea, siempre va a llegar ese papel que necesitas. O sea, ya sea para que reacciones o para que rompas ese esquema. O sea, sé honesta contigo misma y desde ahí haz. Se ve realmente lo que tienes para dar, todo lo que eres y todo lo que puedes dar. O sea, no eres... O sea, tus mismas palabras no corresponden a quién eres. No te describas con torpeza. O sea, sé gentil contigo misma. Y no dependas de la opinión de los demás. Dice, sabemos que en el mundo van ligados a lo que dice el mundo, lo que dice un jefe, lo que dicen las personas. Pero vayan mucho más allá. Es necesario que rompan esa idea de que necesitan la aprobación de alguien. Dice, quizá creas que el trabajo depende de alguien más. Pero qué tal si dependiera de ti. Si tendrías esa duda, tendrías ese miedo. Que es mejor que rompas esa idea y que vayas avanzando. Me muestra una jaula. Dice, qué tal si no estuvieras encerrada. Simplemente son ideas tuyas que crees que estás encerrada. O sea, la puerta está abierta. La cosa es si tú estás dispuesta a salir. Es el mensaje de Arcángel Miguel. Y ahora seguimos con Maggie Elfi. No nos falla cada semana. Dice, el dolor frecuente en mi hombro y brazo izquierdo tiene que ver con algo que no estoy trabajando. Mi brazo izquierdo. Dice, Arcángel Rafael, es que estás cargando demasiadas cosas. Dice, ya se te ha dicho que tiendes a hacerte responsable de muchas cosas. Dice, pero no te cargues más de la cuenta. O sea, hay muchas cosas que sí son responsabilidad tuya. Pero hay muchas que no tienes por qué resolverlas. Dice, por más que desees ayudarles a los demás, necesitas que cada uno continúe su camino. Y tú misma necesitas hacerte responsable del tuyo. O sea, no mudes tu atención hacia el otro por no querer atenderte a ti misma. Así que sé sincera y sacúdete. Sea sincera. Sea sincera. Sea quítate esa idea y ve hacia adelante. No tienes por qué sentir culpas o por qué cargar con tantos juicios. Se ve feliz, ve libre. Se necesitas expresar toda esa luz que tienes. Ahorita estás contenida. Así que permítete ser y manifiesta, pero desde la felicidad, no desde todos los problemas que crees que tienes. Se libera esa idea que tienes de ti misma. Y creo que este mensaje le sirve a muchos otros que nos están escuchando y que no se animan a preguntar. Porque recuerden que no existen las coincidencias. Siempre que escuchas algo es porque algo responde en ti. Así que los invito a tomar no solamente el mensaje que están animándose a preguntar, sino atender también las preguntas de los demás. Ya que en ellos llegan mensajes para muchos más. Y ahora vamos a seguir con Maju, con Cristian Pomiano, que nos dice, me gustaría saber cómo mejorar mi relación con mi mamá. Siento que tengo que lidiar mucho con ella. Lo que dice Arcángel Gabriel, dice que la comunicación siempre es muy sencilla si lo haces hacia el corazón. Dice que no seas tan duro ni con ella ni contigo mismo. Que las cosas se van acomodando. Aunque ella no vea las cosas con las mismas lentes que tú, quizá ella trae unos lentes rojos y tú traes unos lentes azules. Pero encontrarás que si haces desde el sentimiento, desde el sentirse iguales, desde ahí vas a manifestar una comunicación pura. Si necesitas encontrar un punto medio donde dejes de ser tú. Y eso va indicado desde tu camino de vida. Porque no eres tú quien va a guiar la plática, sino tu parte más pura. Tú ya sabes a qué me refiero. Así que pon en práctica ese don. Este mensaje de Arcángel Gabriel. Muy claro me parece. Canal Guamá, saludando, poniendo la atención. Y seguimos con Edith Becerra que nos dice. Quiero preguntar si la familia de mi esposo estará pronto con nosotros. Lo que dice Arcángel Miguel es que no pongas tantas expectativas a las cosas. Que todo se dará en su momento. Y cuando sea adecuado. Que no intentes controlar cada paso. Por eso llegan algunos problemas físicos constantes en ti. Porque tiendes a intentar controlar cada situación. Y quieres que se dé en cierta manera. Que permitas que las cosas fluyan. Que cada persona vaya en su camino. Sé que vayas feliz y que las cosas se van a dar. Que no te preocupes. Ahora seguimos con Berenice Fata Nero. Que nos dice. Me gustaría saber sobre una cosa que haré con una amiga en diciembre. Medio críptica. Si nos va a dar buen resultado. Si el universo nos da chance de hacer esta acción. Que va relacionada con dinero. Bastante críptica. Lo que dice Arcángel Miguel. Es que necesitas ser más abierta. De que tienes que confiar en la gente. Yo sé que muchas veces te han fallado. Y que crees que las cosas van a continuar así. Pero no te cierres a la posibilidad. De que te van a llegar nuevas ayudas. O sea, si tanto trabajo te ha costado comenzar con este proyecto. Y darle pasos adelante. No tienes por qué meterle más duda ni miedo. Que no te cierres a la posibilidad de que llegaran más ayudas. Y en que las cosas van a fluir. No solamente como te lo estás imaginando. Suelta los resultados. Ponlo en un propósito alto. Verás que las cosas van a fluir de mejor manera. Pero necesitas soltar y ir abierta. O sea, ese es necesario para ti. Este paso ya está bastante indicado. Espero que te sirva la respuesta. Y ahora seguimos con Elizabeth Pereira. Que dice, hola Mayuricín. Quisiera saber si seguiré trabajo en mi colegio en 2018. Y tengo una idea de crear un after school. ¿Resultará? ¿O qué me aconsejan en Los Ángeles que haga? Muchas gracias. Creo que ya es cierre de siglos, ¿verdad? Lo que dice Alcán Galmiguel es que... Siempre que comienzas un proyecto, diviértete mucho. Eso siempre lo va a hacer duradero, con éxito y con abundancia. Porque la abundancia va relacionada a la felicidad. Y a todo lo que puedas lograr desde el ser pleno. Se necesita confiar. No dependas de la idea de si te van a volver a contratar o no. Si las cosas se van a dar de una u otra manera. Lo importante está en fluir y en disfrutar el camino. No necesitas que cada paso se vea de manera contundente, pero sobre todo feliz. Como si brillaras, se expande. No te contengas en todo lo que tienes que dar. Tienes mucha energía, así que enfócala hacia los inocentes. Eso te ayudarán a abrir puertas y te ayudarán a manifestar nuevas cosas. Se tempe y se confía en ti misma. Eso es importante, que no dudes de que eres capaz de manifestar. Porque no solamente son casualidades las oportunidades que te llegan, sino que tú misma las comienzas a manifestar. Así que, si partes de la idea de que tú eres la fuente, no crees que es más sencillo otorgártelo. Si no es algo externo, sino de ti misma. Así que ponlo en práctica. Es el mensaje de Arcángel Miguel. La seguimos con Moni García, que nos dice. Quisiera algún mensaje con respecto a la pérdida de audición de uno de mis oídos. Quiero saber... Permítame. Quiero saber el para qué de este aprendizaje y si será posible que vuelva a escucharlo. Lo que dice Arcángel Rafael es que ese malestar lo tienes ya desde vidas atrás. Que debes de comenzar a liberar. Sé que decidiste perder el oído por pagar una culpa. Las cosas son más sencillas y las manifiestas desde el no juicio. Sobre todo hacia ti misma. Porque si tú misma decidiste pasar por este duelo, si no crees que es más sencillo perdonarte y avanzar. O sea, yo sé que no eres consciente en este momento de todo lo que pasó en otras vidas y por qué tomaste esa gran decisión. Pero sí eres capaz de perdonarte y de liberar ese problema. Dice, si tu alma está de acuerdo, las cosas se vuelven hacia otra dirección. Dice que por ahora eso es lo que te puede decir. ¿Qué necesitarías dar nuevas respuestas para tener más avance? Es el mensaje de Arcángel Rafael. Así que tienes tarea para avanzarlo. Y la seguimos con Gispecbal que nos dice. Hola, me gustaría saber sobre mi trabajo. Me siento insegura en él. Gracias. Y nos vemos. Dice Arcángel Miguel, es que ¿cómo te sientes tú con respecto a tú misma? ¿Por qué sientes tanta inseguridad? No solamente en el trabajo, sino en tu estar en el mundo. No importa si estás en un lugar o en otro porque siempre perdura el problema. Porque todo parte de la fuente, que eres tú misma. O sea, como te estás sintiendo tú, es lo que se manifiesta en el mundo. No sé si conozcan un chiste. Eso ya no lo dice él, pero yo me acordé. Que decía, una persona va al doctor y le dice al doctor, oiga doctor, es que me siento mal. O sea, que me duele aquí. Me hago así y me duele acá. Me hago así y me duele acá. Me hago por acá y también me duele. Me hago por acá y también me duele. Todo está mal. O sea, algo pasa. Y el doctor le dice, a ver, permítame su dedo. Le toca el dedo y tiende el dedo roto. Entonces dice, pues es que ese es el problema. No es que le duele a todo, sino que el problema está en ustedes. Está en su dedo. Así que, si alguien intenta moverse, realmente no se está resolviendo el problema. Solamente lo está llevando hacia otro lugar. Más bien hay que resolver el origen. Y desde ahí las demás cosas se van a resolver o les van a perder importancia. Lo importante es que cada uno vaya resuelto y poco a poco las cosas se van a ir acomodando. Así que hay que comenzar a trabajar en cada uno. Así es el mensaje de los ángeles. Y ahora seguimos con Lupita Dame que nos dice, me gustaría saber que ángeles me acompañan en este momento. Y si me pueden decir algo sobre el insomnio que he padecido por mucho tiempo. Te gusta mucho Arcángel Miguel y Arcángel Rafael. Porque dice, es que Arcángel Rafael dice sobre el insomnio que necesitas paz. Tu mente va demasiado rápido, así que necesitas detenerla. No crees que mereces un descanso. Está bien que las personas necesiten de ti. Y que en cada situación tú quieras dar la solución. O sea, pero pon un poco de tu parte hacia soltar. Calma tu mente. Necesitas acallarla, darle un espacio. O sea, para que la paz entre en ti. Me parece que le tienes miedo a estar quieta y al no hacer y al no pensar. O sea, no creas que serás floja. O sea, eso no es lo que pretendo, sino que vayas abierta y que permitas nuevas posibilidades. O sea, el silencio es difícil de lograr. Y porque muchos le tienen miedo a estar consigo mismo. O sea, no le temas. Simplemente ábrete a nuevas posibilidades y desde ahí... Dice que le abras la puerta al sueño. O sea, pero en este caso ábrele la puerta a una realidad amorosa y en paz. Dice que... Esa es la receta para poder dormir bien. Espero que te sirva y que la pongas en práctica. Nos mandan saludos. Juliana Montañez. Muchas gracias por acompañarnos. Parece que es la primera vez que nos saludan. Lely Tú. Gracias por acompañarnos. También la semana pasada estuviste. Tony Montiel. Gracias por estar aquí. Claudia Donario. Hola. Hay Uteyes desde el más allá. Nos perdimos desde el staff esta semana. Que por cierto, qué buena canción la del staff. Y ahora seguimos con Wanda Mejía. ¿Qué nos dice? Desde Colombia. Española de Lucía. La paisana. La paisana de Lucía. Quiero saber si el trabajo de Cajica. 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 Me saldrá. No sé nada. Y se arca que el Miguel. Que tienes una gran fuerza de manifestación. Así que ponla en práctica. No solamente lo dejes al destino. Sino ponle la luz. Ponle la intención. Comienza con decretos. Pon tu trabajo. Y comienza a hacer que las posibilidades se generen. Ahí hay una gran puerta. Así que aprovéchala. Pero comienza a hacer tu tarea. Porque cada puerta se da. Gracias a que cada uno comienza a hacer su labor. Así que pregúntate a ti misma. ¿Estás haciendo ya tu labor? ¿O qué estás esperando para moverte? Es la respuesta de Cajica. Y aquí no estaría. Así que a ponerla en práctica. Y ahora seguimos con Maricarita García Carrasco. Que nos dice. Hay una mujer que le manda mensajes. Que le está haciendo un trabajo de hechicería. Quiero saber si es verdad. ¿Qué debe hacer ella? Mi hija se llama Blanca. ¿Y qué tal si Blanca nos escribiera? Como hablábamos en un principio. No puedo intervenir por terceras personas. Así que. La invito a que ella misma nos haga la pregunta. Y con gusto lo vamos a tener. Y ahora seguimos con Flora Gil. Que nos dice. Mi perrita se llama Frisa. Y tiene 11 años. Me gustaría saber si requiere algo. Y si está feliz. Está muy linda tu perrita. Dice que. Dice que la haces muy feliz. Que siempre. Que siempre la acompañas. Cuando ella te necesita. Y ella siempre está. Cuando tú la necesitas a ella. Que es una relación muy buena. Dice que a ella le gustaría pasar mucho más tiempo contigo. Pero comprende que no siempre puede hacer así. Así que no tienes por qué. Decir que las cosas. La relación no funciona. Dice que ella está orgullosa. De tener una mamá como tú. Y que la papache tanto. Sé que le gustan mucho los. Los cariñitos. Y que la consientas tanto. Así que. Sé que ella todo el tiempo que he estado. Lo ha hecho como. Ha cumplido con un servicio. De manera feliz. Desde casi lo seguir haciendo. Ya que te quiere mucho. Seguimos con Cecilia Pereira. Que dice. Amigas. En este camino de querer ayudar a los demás. Me han dicho más de una vez. Que mi voz calma a las personas. A mí me dicen lo mismo. Qué curioso. Y a algunos lo desespero. Porque voy muy lento. Pero yo sé que es lo que requieren. Así que. Yo hago loco. Yo flojita y cooperando. Yo voy haciendo. Dice. He pensado en usar mi voz como un canal de ayuda. Enviando mensajes. Por ejemplo. YouTube. Pues no nos dices ninguna pregunta. Si nos quieres hacer una pregunta. Aquí estamos. Luego seguimos con Juliana Montañez. Dice. Quiero tomar la mejor decisión para mi hijo. Y para mí. ¿Es recomendable seguir con mi pareja? ¿Cuánto tengo que esperar? ¿O me estoy demorando en tomar la decisión? Lo que dice acá. Ángel Miguel es que ya te estás demorando. Dice. ¿Por qué ya tienes la respuesta? Tú sabes que las cosas no cambian. Y así que. ¿Por qué tienes tanto miedo de tomar acción? Dice. Eres capaz de lograr. Y las posibilidades de ganar a ti. Así que toma la decisión que ya tienes hecha. Simplemente. Dice. Ponle átomos. Comienza a accionar. Y dale. Da ese paso que tanto requieres. Pero siempre mantente en paz. Y ve quién eres. Ve hacia dónde vas. Y si estás hacia dónde eres más feliz. ¿O qué es lo que te daría más felicidad? Dice. Sé sincera contigo misma. Ese es el mensaje de Ángel Miguel. Y ahora vamos con Guadalupe Gutiérrez que nos dice. ¿Cómo trabajar en la sanación y aceptación de mi salud? ¿Qué es Arcángel Rafael? Ahora has estado más presente. Ángel Miguel y Rafael. Ya tenemos dos. Dice Arcángel Rafael que comiences con la aceptación de ti misma. Cada situación en el cuerpo manifiesta, expresa una situación en tu mente. En la manera en que te percibes y en la manera en que percibes al mundo en general que realmente es lo mismo. Es decir, si percibes demasiados juicios afuera es porque hay demasiados juicios adentro. Así que, dice, necesitas paz. Es decir, tu situación de salud puede ir mejorando en la manera en que comiences a liberar. Dice, por mucho tiempo has retenido muchas cosas. Así que ve liberando, ve purificando. Y sobre todo disfruta de la vida. Dice, necesitas mucha felicidad. Porque eso rompe con las reglas del mundo. Se comienza a disolverlo de esa manera. Derríete de las cosas que aparentemente son imposibles de causar gracia. Dice, ve tu vida con felicidad. Y ve cada situación una posibilidad de alegría. Rodeate de personas que te ayuden a ser feliz. Eso es importante. Así que, de dando cada paso para que las cosas se manifiesten de mejor manera. Se comienza aceptando que eres feliz y que lo mereces. Eso es importante. Que te sientas merecedora de la salud y de la felicidad. Y sobre todo de la vida. Es el mensaje de Arcángel Rafael. Espero que te ayude a ti y a muchos más que sé que les llega en este momento. Y seguimos con Claudia Donadio que nos dice, extraño mucho a mi papá. Hace cuatro años falleció y quiero saber si está en paz. Lo que dice tu papá es que no tienes por qué preocuparte por él. Que muchos no estaban listos para que las cosas se manifestaran así. Sí, pero comprende que tenía que darse en ese momento. O sea, siempre hay posibilidad de que se muestren de una u otra manera. O sea, pude haberme ido en ese momento, antes o después. O sea, pero decidí irme en ese momento para no ser una caja. O sea, así que la situación va perfecta. Yo estoy en paz y agradezco todo lo recibido, toda la atención y cómo se dieron las cosas. Yo sé que la familia se preocupa y que pasa por tiempos difíciles. Pero yo sé que son capaces de resolverlo porque yo les di las herramientas. Así que ve adelante y muestra todo lo que tienes para dar. De que es mucho y puedes brillar. Se ve en paz que yo te quiero mucho y te acompaño. Es el mensaje de tu papá. Y seguimos con Erika Arellano. Nos dice, ¿por qué duelen las piernas, caderas y por qué se duermen las manos? Acá que el Rafael. Dice, ¿qué es lo que no estás queriendo hacer? Necesitas moverte. O sea, ya se te ha indicado desde hace mucho tiempo que necesitas resolverte. Antes de ayudar a otros, necesitas estar equilibrada. Comenzar a hacer para liberarte. Porque has conservado demasiadas cosas, te has cerrado y crees que pretendiendo que nada pasa, todo se va a arreglar. Dice, no penses tanto las cosas, no tengas miedo de avanzar. Dice, y ve libre. Dice, necesitas ir feliz y soltarte. Dice, no creas que todo debe de ser perfecto para ser feliz. Dice, sino primero sé feliz y después las cosas llegarán. Eso es lo que necesitas hacer. Es el mensaje de Arcángel Rafael. Espero que lo pongas en práctica. Y ahora seguimos con Lía García, que nos dice, porfa, visión de vida, consejo, razón de existir. Mil desesperadas. Parece que nos escribió el telegrama. Creo que comenzamos con la necesidad de apertura. Lo que dice Arcángel Miguel es que necesitas ir con humildad y con apertura. Dice, a cada paso vas dudando de las cosas. Así que no vayas tan aprensiva y no vayas temiendo que las personas te vayan a dañar. Dice, para saber tu misión de vida necesitas dar muchos más pasos antes. Dice, necesitas soltar muchas cosas, aunque tú misma no te des cuenta de que es necesario. Dice, estés sincera contigo misma y ve que es lo que te están reflejando todas las situaciones que te rodean. Dice, las personas no te quieren dañar simplemente es un reflejo de cómo te sientes. Es el mensaje de Arcángel Miguel. Y ahora Jennifer Ruiz nos dice, yo quiero saber quiénes son mis ángeles, por favor. Los ángeles que te rodean son Arcángel Miguel, Rafael, Yuriel. Espero te sirva de algo. Si nos dieras una pregunta yo creo que te ayudaría mucho más. Y ahora vamos con Aurora Rojas que nos dice, gracias hermosísimas por la manera tan coloquial y amorosa que te permiten los mensajes. Gracias. Yo solamente escribí para agradecernos. Esto es por acompañarnos, por escucharnos y por permitirnos tocar tu corazón. Esto es lo más importante. Recuerden que hacemos todas nuestras transmisiones para ayudarlos, para estar en contacto. Sobre todo para hacerles llegar los mensajes de los ángeles y permitirles esta comunicación. Ya que no muchos tienen esta apertura, muchos no creen. Hay muchas situaciones que los detienen, así que si ya están en este momento, pues aprovecharlo y a seguir la guía, a ahorrar la guía. Seguimos con Valesca Yasmín Muñoz que nos dice, quería preguntar que si el cambio que estoy por hacer con mis hijos va a salir todo bien y va a ser un cambio favorable para mis hijos y para mí. Lo primero que me dice Arcángel Rafael es que no temas, no vayas con tanta culpa y no detengas tantas cosas. Dice, necesitas confiar, tener fe. No solamente en que las situaciones se van a dar, sino en ti misma. Se confía en que tienes la fortaleza y que puedes lograr. Dice, todo está puesto para que comiences a dar pasos adelante. Así que, vese con la certeza de que estás haciendo bien y que cada paso va guiado. Dice, ve en paz que todo está bien. Dice, no vayas con tanta añoranza, con tanta tristeza. Sé que tal si dijera lo mismo, pero feliz. Si eso cambiara mucho el panorama, tenlo por seguro. En su montaje de Arcángel Rafael. Ahora seguimos con Jacqueline Bautista que nos dice, soy de Colombia y quiero preguntar si voy a encontrar paz y amor en mi hogar. Y si mis dos últimos hijos van a estudiar en la universidad, les veo muy tranquilos. ¿Qué dice Arcángel Miguel? Empieza por atrás. Dice, que no seas tan aprensiva. Que permitas que cada uno siga su camino. Pero no les permitas que te quiten la paz. Dice, no dependas de una situación o de una persona para que tú estés bien. Dice, marca la pauta. Dice, si se necesita hacer un cambio. Dice, no puedes ir tan blanda en la vida. Dice, pero siempre en el momento indicado. Dice, tú ya sabes a qué me refiero. Si algunas veces tendrás que ser más dura y algunas veces permitirás ser. Pero lo importante es que no te creas el papel. Simplemente actúa desde la paz, desde la serenidad. Y tú sostén en tu equilibrio. Eso es importante. Dice, sobre la familia, que todo se manifestará. Pero lo importante es que tú seas el centro. Y vayas en armonía, vayas en paz y vayas en amor. Y desde ahí todo lo demás se dará. Ese es el mensaje. Y seguimos con Tierra de Gracia. Dice, quisiera saber sobre mi padre Ricardo y mi sobrina Oriana, que se fue recién nacida. Están bien. Y aprueban lo que digo a mi sobrinito de siete años, hermanito. Sobre de que ellos lo visitan en sus sueños y los extraen. Primero, sobre tu padre. Él dice que está bien, que tiene paz y que está orgulloso de cómo llevas las cosas. Y sobre la nena, dice que su papel era ese. Simplemente llevar luz y luego retirarse. Que su plan de vida realmente no era muy extenso. Sino que se limitaba a lo que hizo. Así que no creas que hay culpa en ello o que se perdió de algo. Sino simplemente era un paso más para realmente hacer lo que ella debía de hacer. Sé que acerca del hermanito. Que él percibe muchas cosas. Así que no importa tanto lo que tú digas. Siempre y cuando sienta que tú estás con él, lo acompañes de manera amorosa. Y desde ahí las cosas van a tomar nueva perspectiva. Sé que él necesita confianza acerca de lo que él percibe. Y acerca de cómo percibe la realidad. Cómo percibe las cosas. Sé no solamente lo que estás haciendo. Sino él ya te indicará más cosas. Sé que lo vas haciendo bien. Y seguimos con Alejandra Schreiber. Que nos dice, me siento perdida y no encuentro el camino. Si no nos haces pregunta. Así que te recomiendo que realices la pregunta. Que te ayudaría a salir de ahí. ¿Qué es lo que requieres en este momento? Y seguimos con YSGB que nos dice, hola por favor quiero saber si debo de seguir aquí y si Jorge GR y BP, a través de nos hablan encriptado, nos están haciendo daño. Debemos buscar afuera o seguir con la idea que tenemos. Hay algún ser en esta casa y o de México, a mi hijo lo siguen, a mi hijo, a quien de nosotros los tiene trabajados, algo que tú me quieras decir. Lo que dice Arcángel Miguel es que no le abras la puerta a los miedos. Por mucho tiempo has validado que alguien te quiera hacer daño. Pero la única manera en que alguien te pueda hacer daño es que tú permitas esa puerta. Dice, si tú le pones atención y le das el poder, así será. Así que piensa qué es lo que le estás dando a tu pensamiento y qué es lo que quisieras que se manifestara. Se ve segura y vibra en lo más alto. Dice, en amor nada te puede tocar, así que estás vibrando en lo más alto que es el amor o en lo más bajo que es el miedo. Se rompe ese esquema y ve haciendo hacia la liberación, hacia el corte. Se deja de ponerle atención, las cosas no van a suceder o que te van a hacer daño. Esa es tu tarea. Así que parte de la idea de que tú manifiestas todo y qué es lo que vas a permitir. Donde está tu atención, está tu realidad, como dice nuestro maestro. Espero que te sirva y que comiences a romper esos esquemas. Y ahora vamos con Carolina Andrea Vichis, que nos dice, quisiera saber cuál mensaje tiene Los Ángeles para mí. Estoy muy agradecida desde la transmisión anterior. Qué bueno que te haya servido la transmisión anterior. Y lo que dice Los Ángeles, qué tan feliz eres. Es importante que manifiestes cada día desde lo más alto. Se ve con una sonrisa y abre las puertas. O sea, hay muchas posibilidades para ti, pero las estás viendo y las estás tomando. Esa es tu tarea, darte cuenta de todo lo que ya tienes. Agradece cada día y ve abriéndole a las puertas. Es el mensaje de los ángeles. Ahora vamos con Francisca Bojorquez, que nos dice, ayer se me cayó un dinero y vi quién lo recogió y no me lo quiso devolver. Y no pude peleárselo. Me pasé el resto del día enojada conmigo por mi pasividad. Quiero saber qué me pasó. Yo no soy tan mamacita. Lo que dice Arcángel Miguel es que lo que es tuyo siempre regresará a ti, que confíes en ellos y que manifiestes la mejor posibilidad de que no sientas culpa por no actuar. O sea, si se dieron las cosas así, simplemente déjalo ir. O sea, las cosas se hacen en el momento. O sea, ya si no, no te cargues con juicios y con culpas, porque simplemente vas a hacer que las situaciones se repitan. Y se ve con la atención hacia nuevas situaciones que quieres que se den. No, hacia lo que ya no quieres que se den. Entonces, simplemente perdona y libera. Que no seas tan dura contigo misma. Y ahora seguimos con Damien Ciel que nos dice, Mi alma no es de este planeta. Me gustaría saber de cuál es. El otro día, otro día no. Lo que dice tu alma es, ¿realmente estás lista para saberlo? ¿Y cuál sería el propósito para ello? Dice que, para empezar, en meditaciones comienzas a abrir este contacto con tu alma y que ya tanta curiosidad tienes. Comienzas a tratar con ella y abras esta puerta. Dice, tú ya sabes cómo. Así que comienza a dar este paso. Comienza a abrir este contacto por ti misma. Porque tu sensibilidad no permite y porque es tu momento. Así que si ya tienes esa curiosidad, ve dando pasos adelante. Sería muy fácil decírtelo. Pero necesitas hacer tu tarea. Es el mensaje de tu alma. Y ahora vamos con Cecilia Pereira que nos dice, Hace unos días recibí una pluma azul muy hermosa, recuerdo la foto. ¿Qué quieren decirme los ángeles con ella? Dice, Arcángel Miguel. Dice, no has pedido tantas señales. Dice, si de esta manera te vas a sentir certera, segura, acompañada, créeme que van a llegar todas las señales que sean necesarias. Estamos a tu lado y necesitas hacer con certeza. Dice, eso es lo que se requiere ahorita de ti. Comenzar a moverte y hacer de manera certera. No se va, necesitas moverte. Así que rompe ya esas dudas. Eso es lo que dice Arcángel Miguel. Y gracias por compartirnos la pluma y por abrirle esa puerta a los ángeles, que ellos siempre están dispuestos a ello. Ahora vamos a hacer... Ah, ya tenemos otra pregunta de Alejandra... Sí, de Raipel. Sí, de Raipel. Que dice, he perdido a mi madre, mi padre y mi hermano. Sí. Siento que intentan decirme algo. ¿Qué mensaje tienen para mí, ya que me encuentro perdida desde hace un tiempo? Tu mamá lo que dice es que no tienes por qué sentirte sola y que nunca los has perdido, que siempre se sostienen al lado tuyo. Dice que no tienes por qué sentir que el mundo se voltea o que no encuentras el lugar adecuado para ti. Dice, siempre estás en el lugar indicado. No tienes por qué dudar de ello. Dice, solamente que necesitas abrir las puertas, abrir los ojos de una nueva manera. Que abras las posibilidades a todo aquello que llegará a ti. Dice, que te sientas acompañada y te sientas amada. Porque así abrirás nuevos caminos. Dice, y sobre todo encontrarás la razón de por qué las cosas se van así. Dice, no creas que las cosas no funcionaron, sino que todo va indicando un camino. Dice, no muchos lo ven, pero yo estoy segura de que tú lo verás. Dice, nosotros te amamos y te acompañamos, así que ve segura y ve certera. Hace el mensaje de tu mamá. Y este es el último mensaje de hoy. Acuerden que si tienen más preguntas, por favor ya no los hagan en el área de comentarios, aunque el video se queda ahí. Pero solamente contestamos en vivo, todos los sábados, a las 8 de la noche, hora Ciudad de México. Y así no nos alcanzan, porque hay quienes nos escuchan desde España y el horario es muy diferente. Entonces, los invitamos a que nos escriban en el grupo de Mensajes del Corazón. Y ahí vamos atendiendo sus peticiones, poco a poco. Nada más, escribanos. Y de ahí vamos atendiéndolos. Entonces, vamos con el último mensaje de Kika Red, que también ya nos escribió en el grupo de Mensajes del Corazón. Dice, ah, decía yo que ya nos había preguntado. Dice, no te quiero preguntar nada, solo agradecerte a ti y a Los Ángeles por su hermosa luz. Te amo, San Miguel. Te amo, San Miguel, dice. Muchas gracias. Qué bueno que te sirvió el mensaje. Que tu mensaje también te da una muestra de todo lo que se puede lograr. Y de cómo están las almas, algunas almas. Así que espero que te sirva y que poco a poco vaya sanando. Y también les quiero comentar que tenemos la página de Facebook de Sanación de mi ubicación, Rayo Luna, donde atiendo yo para consultas personalizadas, con costo, vía online, vía Skype o videollamada de Facebook. También doy rating con Ángeles para sanación. Veo que ahora te está indicando bastante la sanación, para mí y para muchos. Nos vamos practicando. Y también está la página de las pulseras. Que las cargamos con mucho amor, con mucha intención. Ya nos van llegando peticiones para otras personas. También si alguno de ustedes necesita algún decreto o alguna intención, la pulsera siempre sirve de un recordatorio para saber hacia dónde van y para tener esa intención. Porque no solamente es un objeto, sino es un objeto empoderado con la fuerza de mujeres empoderadas. Y con la fuerza de los ángeles también que nos acompañan y sirve como un medio. Es una manera de llegar a ustedes. Y yo sé que llegaremos a mucho más, pero todo se va indicando. Vamos paso a paso. Y les agradecemos por esta apertura. Dejarnos acompañarnos cada sábado en los mensajes de YouTube, los secretos de Lucía, los oráculos de Ángeles con Roxángel, los mensajes del guaguay. O sea, que falta que des un mensaje. O sea, que para muchos es nuevo pensar que los animalitos tienen alma. Y para muchos yo sé que ya lo sabían y lo sentían. Solamente era una confirmación. Ahora lo que dice es que es momento de tener paz. De disfrutar el momento y de ser feliz. O sea, cada uno es capaz de dar y de recibir. Pero qué tanto se permiten dar. Qué tanto se permiten recibir. O sea, para muchos es un desequilibrio. Pero no sería más fácil simplemente dejarse. O sea, dejarse querer y aceptar todo lo que son. O sea, aceptarse realmente desde la divinidad y manifestar quiénes son. O sea, porque cada uno tiene una certeza. O sea, pero qué tanto se han dejado manifestar y qué tanto van a lograr. Dice que nos deja de tarea ser felices y disfrutar de la vida. Dice, simplemente vean una flor y vean cómo es feliz, cómo se expande. Dice, no tiene una razón, simplemente lo hace. O sea, si nosotros estamos para los demás, así que ustedes están para los demás. Están para ustedes sí mismos, se comiencen siendo felices. Es el mensaje del guaguá. Y me parece que va muy ligado a lo que vimos en toda esta sesión. Donde nos hablan acerca de la necesidad de la felicidad. Recuerden que el miedo es la emoción más baja. Y el amor todo lo resuelve. Así que vayan felices, vayan en amor. Y nos estamos viendo aquí la próxima semana, a un punto de las ocho de la noche. O a través de nuestras otras páginas, en Facebook, en YouTube. Tenemos varias formas de comunicarnos. Así que nos estamos viendo. Yo soy Mayurichín y les paso a Lucía. Así es, amigos, a vibrar entonces desde el sentimiento único del amor. Porque el resto son emociones que se sienten en el cuerpo. Así que a poner a funcionar ese corazoncito. A poner a funcionar ese amor del Padre que es en nosotros. Una linda noche, una linda semana y a ser felices. Y también recuerden que nos pueden escuchar. Bueno, más bien pueden escuchar mis canalizaciones. Acompañadas con la meditación del Maestro o del Arcángel de la Semana. A través de los podcasts. Solamente busquen mi nombre. Mayurichín en iTunes. Y ahí nos pueden escuchar. Ahora sí me despido. Espero que tengan una muy bonita semana. Y nos estamos viendo la próxima semana. En punto de las ocho de la noche. O la Ciudad de México. Cada sábado. Adiós. Pídeme. Pídeme. Pídeme lo que quieras. Y eso fue el staff diciendo adiós. Pídeme lo que quieras. Pídeme. 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 Gracias por ver el video.